¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo Alejandro. Y nosotros somos Lejena Cera. Ustedes creyeron que venía la segunda parte del gran final de la gran aventura de Alejandro en Oaxaca. Pues... ¿Qué creen? ¿Qué no? Esto lo tendré que ver el día de mañana. Spoiler alert. Está muy bueno. Correcto. Y ustedes se preguntarán ¿Por qué tengo esta playera? Ya hay un amigo que se está mojando. Platícanles. Bueno, el día de hoy tengo esta playera. Completamente no Dragon Ball. Sino como pueden ver, Milo de Scorpio. Porque el día de hoy vamos a empezar con algo nuevo y diferente. Esperemos les guste mucho. Alejandro me va a convencer que Zen Seiya es un increíble juego y debo de jugarlo. Ya lo descargué. Ya lo empecé a jugar y todo. Estaba padre. Sí. Y... Pero hoy Alejandro me va a explicar, les va a explicar también el por qué de este juego y la euforia que tiene actualmente. Actualmente con él. Ok. Pues miren. No está tan caro. Eso es lo primero exactamente que iba a decir. No es tan caro como Dokkan. Que esa es una de las cosas más importantes de todas. Va a haber más personas que puedan gastar y no se queden pobres para este juego. Pero particularmente ¿Qué es este juego? Este juego es... ¿Un juego de celular? ¿Una... ¿Para empezar? Sí, Frank. Lo descargan App Store, Google Play, igual que Pentaholics, igualito. Sí, sí, sí. Este... Pues básicamente la estructura del juego es tienen seis personajes para jugar en cada evento. Estos personajes se dividen en dos tipos de personajes. Unos que pegan y otros que son support. Sí, sí, pueden pegar pero el punto de estos personajes no es que no peguen, ¿no? Y entonces tenemos obviamente a los caballeros dorados, tenemos a los caballeros de bronce, de plata y... De Odín. De diferentes de Odín, ¿no? Y Poseidón. Este... Ahora, lo padre de este juego es que hay tanta madre... O sea, no es como Dokkan de ahí está el pasivo y los números y a la verga, ¿no? Y mete tus cartas en el equipo y ya ganaste. No. Aquí es entender qué habilidades estás usando en cada situación y qué personaje está haciendo qué y de una u otra manera lo entretenido en PBE, así se llama el contenido contra el juego, digámoslo así, este es mucho más sencillo en ese aspecto porque puedes llevar a un equipo con un level tope y casi pasas todo, ¿no? Pero lo entretenido también es que tiene jugador contra jugador que ahí es pensar ok, este güey trae dos cabrones que me congelan enemigos y trae tales personas que está evitando que mata a esos dos directamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con mis unidades para chingarlo? Tengo que silenciarlo para que no haga sus movimientos especiales, tengo que matar en chinga a uno de los personajes para que no funcione, tengo que curarme constantemente y agotarlo hasta que se rinda. O sea, dependiendo de la situación es conforme uno va estructurando el juego y particularmente algo muy padre de este juego Ah, ahorren diamante, ¿no? No, todavía no. Particularmente algo muy entretenido de este juego es que casi todas las cartas sirven a diferencia de Dokkan, que los R's, los SR's, algunos SSR's, ¿no? Pasan de moda o dejan de ser relevantes. Aquí, cualquier equipo bien compuesto funciona y constantemente puedes desafiar al otro en esos aspectos, ¿no? O sea, un caballero B puede estar más mamado que un S dependiendo del nivel o de la utilidad que tenga en el juego, ¿no? Ok. Entonces, eso es algo muy padre, todo sirve, una de las cosas que sí no es tan padre es que es tardado subir de nivel a tope a sus personajes. Yo a la fecha que ya llevo casi un mes jugando, solo tengo uno y porque soy un enfermo, ok, ok, ok. Bueno, pues este, vamos a empezar con, con, ahora sí, con las pantallas. Con Kevin. ¿Qué pasó? ¿Les gustó? ¿Les gustó la nueva manera de cómo está? Digo, está complicado mantener el otro formato porque es vertical y no queremos que estén así con el teléfono. Sí, sí, sí. Pues bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos este, este botoncito de la derecha arriba que se llama evento. Ajá. Ah, el mío está en inglés y el de él está en español. Lo lo comento. Correcto. Entonces bilingües acá bien vergas. En el evento este es, es bastante, bueno, directo lo que tienes que estar haciendo, pero hay cosas que puedes hacer diario o cosas que son de las celebraciones. Ok. algunas, por ejemplo, ¿cómo que qué dice Halloween? Exactamente. Halloween. Que tiene tales fechas y solamente esas fechas que de hecho es hoy. Sí. Hoy es Halloween. Hoy es Halloween. Hoy es Halloween. Hoy es Halloween, muchachos. This is Halloween, sí. This is Halloween. Feliz Halloween a todos ustedes. Para todos los que mamen con que, ay no, es que yo soy mexicano y no celebro Halloween. Huevos, celebras Navidad, ¿no? Navidad no es, no sé, no se creó en Xochimilco, amigo. Ok. Verga. Ok, más será el clasismo en este canal, al parecer, y un rezago cultural. Cállate. Me gusta celebrar todo. Básicamente tenemos eventos que pueden ir haciendo diario. Mira, puedo hacer un claim. Sí. Sí, 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 Frank. Sí. Me tienes que ir enseñando también a mí, güey. Por eso, pues por eso también a los muchachos. Díganme, díganle. Eventos diarios, eventos semanales, ¿no? Ahora, con los caballeros, particularmente. ¿Se me salgo de ahí? Sí. Ah. Ahora vamos al lado izquierdo, abajo, que es donde dice desarrollo. ¿Crecimiento? ¿Crecimiento? Ajá. Ok. Ahí es donde van a estar subiendo a sus personajes de nivel y también les van a estar haciendo, digamos, como el Dokkan Awakening, si es que vienen de Dokkan, o más bien, van a subirla de estrellas, ¿no? Esto hace que los caballeros sean mucho más fuertes y que puedan lidiar con eventos mucho más fáciles, ¿no? La manera para subir los caballeros es llegan a un tope nivel. Empiezan en nivel 1, luego llegan a nivel 20 y de ahí les van a pedir dos cartas que sean del mismo nivel. A ver, vamos a intentarlo. Según yo, ahorita puedo hacerlo. A ver. voy a subir a Cephus Diabdi. Ajá. Daídalos. Sí, a Daídalos. Sí, a Daídalos. Ahí está. Ya está a tope, no puede subir más y ahora se pasa a Renacimiento o Rebirth en inglés, ¿no? De acá. Y le da toda la lista de personajes que tienen dos estrellas, se los va a consumir y lo va a subir a tres estrellas y eso lo hace más fuerte. El tope por el momento son siete estrellas, curiosidades de Dragon Ball. Y pues básicamente eso. Y entonces le pongo Rebirth, ¿no? Correcto. Y entonces ahora se va a volver de tres estrellas. Correctísimo. Correctísimo. Miren nada más qué manera de tener la tercera este y dije Spider-Man. Así es. Y ¿Spider? Sí, porque llega así todo balanceándose. Ah, ya. Lo que hay acá. Ok. Y entonces ya hizo su personaje más fuerte y va a pasar a eventos más fáciles. Ahora, es si este video explicara qué es cada caballero y qué chingados tenemos que hacer en rotaciones, qué vale la pena, qué no, como en general, nos vamos a tratar de como horas. Entonces, mínimo ahorita es así son los personajes, cómo se consiguen y eso es algo muy importante. Vamos a ir afuera otra vez. Ajá, ya estoy afuera. Y donde ven el monte, donde dice invocación temática. Espera, 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 antes de los homens. Yo sé, no, yo les voy a explicar qué, 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 qué la verga, Frank. Es que me dijiste que los homens eran al final. Ya, yo lo sé, pero básicamente ahorita casi todos los personajes están. Ok, está loquito. Ustedes pueden ver en mi pantalla cómo estoy viendo todas las consideraciones. sí, 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 sí. O también lo pueden hacer con el dedo y no se marean. Este, aquí la manera de hacer summon y explicar. Tenemos tres tipos de summon. Un summon normal, un summon avanzado y un summon RA. El summon normal es para sacar unidades C, B y A, B es esa, que la verdad sirve meramente como alimento o si quieren algún evento en ese momento que les pida hacer summon normal, es para eso, ¿no? El summon avanzado es donde van a sacar a los caballeros más fuertes de todo el juego. Es la estrellita, ¿no? Saga, este, Shaka, Shion y así, ¿no? Hades, Poseidón, cuando salgan eventualmente, ¿no? Y el summon RA es básicamente igual que un summon avanzado, pero lo único es que van a utilizar su cámara para hacer el summon, entonces tienen que seguir así como yo ahorita. Exactamente, ¿no? Ahora, aquí en la pantalla ustedes se preguntan es que yo veo cuatro summons. Sí, el cuarto summon es el summon temático que está activado en ese momento. En este momento está Canon, el dragón del mar y tienen el... El hermano de Saga. Sí, tienen el doble de posibilidades de sacarlo y aparte de eso, este, les dan fragmentos. Algo muy padre de este juego es que... ¿Me salgo otra vez? Sí, vamos a ir a fragmentos que ya vieron cómo llegar a ello. Es que van consiguiendo piezas del personaje y eventualmente lo van a poder invocar y lo van a poder tener. Entonces, todos tenemos el potencial de sacar todos los personajes en el juego sin la necesidad de en realidad gastar. ¿No? Es algo súper, súper, súper importante. Es tardado, sí, sí es tardado, sin embargo, es... se me hace muy sensato de su parte, ¿no? Este, hacer eso. Oye, ¿qué es esto de Split? ¿De Split? Es que todavía estoy muy bajo, amigos. Eso, ya después haremos una guía de todo lo que se puede hacer en como en cada cosita. Ok. Ahorita vamos por la esencial. Ahí sacan sus caballeros, ahí, este, consiguen la experiencia y los van subiendo y los van mejorando, ¿no? Ajá. Y, ¿dónde se hace? ¿Dónde se consigue el XP? ¿Dónde se consiguen los materiales? Se consiguen en campaña, tanto sea la historia principal o la historia secundaria, y los tres tipos de calabuzos que hay disponibles. Uno de ellos es dimensión, en donde van a sacar unas piedras que les va a ayudar a tener habilidades nuevas en sus personajes. Este es de acá abajo. Exactamente. También tenemos estas, sí, titanes, que eso es un poquito ya más avanzado, en donde le van a poder equipar, digamos, objetos a sus personajes para que tengan... Ah, no es este, ¿verdad? Ya me equivoco. No, ese todavía tú no tienes titanes. Ah, no tengo titanes, chavos. Correcto. Entonces, titanes, donde van a poder conseguir lo que se llama cosmos en el juego, en donde van a poder mejorar a sus personajes para tener, por ejemplo, o más ataque o que sean más rápidos para empezar la pelea o tengan más posibilidad de crítico o más defensa, ¿no? Y, por último, las ruinas épicas, en donde nos dan experiencia para subir el de nivel a los personajes. Saint Expression. Correcto. Oye, y cuéntame, ¿qué es esto de Saint Quest Shard? Ah, la Saint Quest Shard y como lo pueden ver, son personajes que tenemos ahorita disponibles para sacar fragmentos gratis y también para irlos mejorando en, digamos, la amistad que tienen contigo, ¿no? Eso lo que hace únicamente es que te van a dar... ¿Cómo un Tamagotchi? Algo así. Te dan biografía del personaje y te dan un poquito como de relatos. Ah, pues ve la serie, güey. Bueno, yo te estoy diciendo lo que da el juego. Este, te dan objetos, te dan experiencia, te dan muchas cosas. Ahí vale la pena que lo hagan constantemente para sacar fragmentos rápidos. Oye, ¿cuál es la diferencia entre campaña e historia? Historia, ok, a ver. Vamos, 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 vamos. Historia, en este caso, se compone de tres, este, secciones. Una, que es el orfanato, que si ustedes, ustedes han jugado, eh, alguna vez. Ustedes saben que es ella, es su orfan. ¿Cómo se llama? Death by Daylight, si alguna vez han jugado ese juego, uno de Friday 13, es básicamente, un juego en donde ustedes reparan relojes, eh, o están reparando generadores, mientras otro wey los persigue, e intenta, digamos, imprisionarlos, ¿no? Qué loco, wey, en español le pusieron orfanato, en inglés es Nightmare Escape. Sí. O sea, ¿sí? Sí, sí, sí. La escapatora de la pesadilla. Correcto. Y entonces, la pesadilla escapadora. Sí. Y eso se abre solo en fines de semana, es un juego entretenido, pero la verdad no hay mucho. La reencarnación de la historia, es volver a hacer toda la historia, una vez más, pero, eh, con la diferencia de que, eh, se vuelve en dificultad medio, y en dificultad difícil. Y ahí nos van a estar dando, eh, pues, fragmentos, nos van a estar dando, eh, para summons, diamantes, ¿no? Y el otro, son, digamos, challenges, de cada personaje, son como tombos de manga, que hablan un poquito de la historia, de los personajes, pero, estos eventos, si son muy complicados, y uno tiene que tener, la astucia de saber, qué es lo que tiene que hacer, en ciertos momentos. Órale. Y eso, pues, lo vamos a ir a estar desarrollando, en el canal, ¿no? Sí. Ahora, ahora, ya para acabar, una guía, una guía rápida, que ya vieron, todo ese desmadre, y, van a ver como, empezando el juego, cómo utilizar a los caballeros, y todo eso. El mismo juego, se los va a explicar, pero, una de las cosas más importantes, en el juego, son los diamantes. Los diamantes, es, básicamente, su manera, de conseguir, personajes, de gastar, para, algunos objetos, o para fragmentos, o lo que sea. Nosotros, ya, de que habíamos jugado, un gacha, anteriormente, les recomendamos, que guarden los diamantes, únicamente, para poder hacer summons. El juego es muy generoso, dando diario, 400 diamantes, más o menos, que implica, 4 summons, de personajes, personajes, pero, 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 aquí viene, aquí viene la parte, bonita, en la tienda, y perdón por hablar tanto, ya también, ya me cansé, en la tienda, hay un paquete, si quieres te pregunto cosas, espera, espera, ¿dónde está la tienda? Espera, aquí abajito, ah, mol, ahí lo voy a andar en pantalla, ahí, en la primera pestaña, hay un objeto, que vale mil gemas, eso, lo que nos va a dar, este, ajá, lo que nos da, son 11 summons avanzados, y un marco para decorar, pero lo importante, es que nos dan 11 summons, en vez de 10, técnicamente, cada summon, cuesta 100 diamantes, pero si se ahorran los mil, les van a dar un extra, entonces, eso siempre, siempre ayuda, y bueno, básicamente, jueguen un poquito, experimente con el juego, tienen como ya, las nociones, sencillas, creo que está traducido, para casi todas las lenguas, actualmente, el, el, el juego, dependiendo de su celular, y, pues bueno, vamos a sacar este video, con un summon, vamos a hacer, varios videos, explicando también, todo lo que son, los puntitos de acá abajo, si, todo, el pvp, como hacer, más etiquetas, el summon, todo, etc, 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 ustedes tranquilos, pero por el momento, vamos a summons, correcto, y bueno, aquí, ahorita está canon, yo no voy a hacer, el summon en canon, lo voy a hacer, en escorpión, porque, porque me, me ha gustado Milo, últimamente mucho, Milo es bien chingón, entonces, Milo, ¿te has listo? pues yo quería, hacer primero uno normal, ah pues hazlo, 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 para que lo vean, es sencilla la animación, le dio un caballero, un sella, y los otros dos, todos me, pero me habías comentado, que este guardia, es bueno, es para un logro, particularmente, pero, luego platicaremos, de ese guardia, si le sale, no lo borren shows, correcto, pero bueno, este, pues tú, tú, te espero, donde apuntes, pero que, o sea, aquí me conviene, si hacer el de canon, o el avanzado y ya, yo te diría el de canon, para que tengas la chance, sacar a canon y a Géminis, ¿no? ¿vas a hacer un single, o vas a hacer un multi? Solo te pregunto, voy a hacer, ahorita voy a hacer un single, ok, a ver, tú haces tu single, y yo después, y aquí tengo que ver, a dónde, tengo que apuntar, ¿no? Este, sí, ¿cómo sé a dónde tengo que apuntar? Pues puedes salirte, y ves todas las constelaciones, y ya, le dejas puesto ahí, ahora, por último, abajito, del lado, izquierdo, como pueden ver, Frank, tiene una cosa que se llama Lockyer, y que le dice un mensaje, Eastern Lock, así sé dónde es, sí, ¿Eastern Lock? Eastern Lock, o sea, no sé, esperen un momento, ¿qué me va a ayudar? ¡No mames! Muchachos, no le puchen, no le puchen, hasta que no sepan dónde quieren, no lo sé, según tengo entendido, tendría que aparecer en doradito, ¿no? No, el dragón marino, a ver, el dragón marino está, ahorita te digo, a ver, Yanishiki, está por acá, no, ¿dónde está el dragón marino? Pan, 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 ahí está, el Sith Dragon, ajá, entonces ya le puché ahí, ese no es el Sith Dragon, no, me muevo aquí, aparece en azul, correcto, ahora, como pudieron ver, anteriormente, decía, lucky, lucky, luckier, luckiest, o afortunado, más afortunado, y el más afortunado, súper afortunadísimo, el mensaje que les diga el summon, implica, a dónde tienen que apuntar, para incrementar un poquito, las chances de sacar un caballero bueno, ¿no? Después les pasaremos la lista, para decirles exactamente, en dónde tienen que apuntar, en este caso, yo voy a apuntar a Scorpio, porque no más, a la chingada, este, y bueno, para que vean la animación, Franky, haznoslo, si, y entonces va la, la, la cosita, y dijo que no va a ir para allá, wey, no, pero se fue a Shiryu de dragón, si, ok, Shiryu, es algo bueno, eso, eso es algo muy, muy, muy bueno, ok, es una buena carta para empezar, la verdad, este, pero bueno, yo voy a hacer un multisummon, yo también, ok, entonces, tengo la opción de, a pesar de estar ahí, que me salga un Milo, por ejemplo, así es, siempre hay una chance, de que saquen cualquier caballero, que esté dentro del pool general, no, hay otros caballeros, que por ejemplo, si salen muy recientemente, no están en el pool general, pero, pues a ver qué tal, ok, a ver, dale, ok, a ver, veamos, veamos qué tal, oh, hay muchas estrellas, qué pedo, correcto, oh, mira nada más, a ver, en varios caballeros, puro, 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 pura verdolaga, al parecer, wey, a ver, voy yo, pero bueno, así a veces, va, multisomons, se pegó de chiquito, muchachos, yo no me desmayé, mientras me estaban haciendo, no, yo sé que no, yo sé que no, pero a ver, veamos, A, ok, otro A, ok, pues tres As, tres As, y bastante, bastantes buenos, la verdad, entonces, así es como se hace en multisomons, eh, la verdad, es muy generoso el juego, como pueden ver de hecho en la pantalla de Frank, voy a comprar por 38 pesos, 10 multisomons, digo, 10 omons, entonces, está a poca madre eso, es baratísimo, este, no tiene que gastar la casa para, para, para hacer multisomons, ya lo está pensando, y ya está cayendo en la rienda del juego, tú muy bien, pero bueno, muchachos, esto fue Saint Seiya, y la travesía de las 12 casas del canal de YouTube, donde vas a estar probando 12 diferentes juegos, ¿no? Espero que les haya gustado, si quieren ver más contenido de Saint Seiya, gustosos, vamos, vamos a estar, escribanlo acá abajo en los comentarios, para saber que si quieren, por favor, correctísimo, y si quieren showcase, quieren que hablemos de unidades, quieren que guías extensivas, o más específicas de cosas del juego, sin bronca lo podemos hacer, claro que sí, esperemos que les haya gustado, denle like, comentar, suscribir, y compartir, y como siempre muchachos, ¡Ahorra en diamantes! Adiós, eso! ¡Ahorra en diamantes! ¡Ahorra en diamantes! ¡Gracias!